¡Hora de cocinar y por supuesto nosotros ya tenemos todo listo! Los saludamos con un abrazo así bien afectuoso que se sienta hasta todas partes de Medellín, incluso hasta San Jerónimo, ¿sí o no, Quique? Sí, hasta San Jerónimo, Santa Antioquia, en todos los municipios. Claro que sí, tenemos una receta súper bacana, tenemos al chef Quique con toda la buena energía del CESDE que nos acompañan siempre con esas recetas tan deliciosas y por supuesto en esta temporada de Navidad Decembrina los niños son protagonistas, entonces les quiero mandar un saludo muy especial a todos los niños que se conectan con la señal de Telemedellín, con mi parque y que también les gusta la cocina, entonces el saludo especial para los niños y sobre todo para mi sobrina Elena que yo sé que está ahí pendiente viendo a la tía en televisión, entonces Elena, un besito bien grande mi amor. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a poner serios y nos vamos a poner a cocinar. Quique, Quique, qué rico que estés de nuevo aquí, nos contabas entonces que trajiste una propuesta fácil como para un almuercito del diario. Sí, también para esta época navideña que estamos utilizando, se utiliza mucho tradicionalmente en Antioquia la carne de cerdo. Sí, se agotan y todo. Exacto, y hasta se incrementan los precios, pero bueno, el día de hoy traje una chuleta de cerdo que la vamos a bañar en una salsa de miel mostaza con cerveza. Bueno, y es muy chévere porque sabemos que sí, que a veces nos cansamos de las mismas preparaciones y cuando estamos sobre todo como que en estas festividades casi siempre se nos ocurre hacer la carne de la misma manera, frita, asada, al barril y pare de contar, entonces chévere tener otras alternativas. O como decía mi abuela, ACPM, arroz, carne, papa y maduro. Sí, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que empecemos con esa receta. Bueno, para la chuleta que nos propone Quique vamos a necesitar una chuleta de cerdo, media lata de cerveza, media taza de miel, una cucharada de mostaza, una pizca de orégano, una pizca de comino, una pizca de sal, una pizca de pimienta. Está como muy fácil, muy básica la receta. Vemos entonces por otro lado la ensalada, que como siempre le recomendamos consumir abundantes vegetales y los pueden variar a su antojo, pero la propuesta de Quique y del Césped es seis unidades de tomate cherry, dos hojas de lechuga, una lata de arveja, una lata de maicitos, una pizca de parmesano, un chorrito de vinagre balsámico. Listo, entonces vemos ahí como variedad de vegetales. La idea es que hagamos en la cocina siempre muchos experimentos y tratemos de utilizar lo que tenemos, que no tengamos que salir a comprar un montón de cosas, sino que aprovechemos lo que hay en casa. Entonces, Quique, para esta receta tú me dices con qué comenzamos. Bueno, vamos a comenzar primero asando las chuletas y tú me vas a colaborar con la salsa. Entonces, comenzamos primero adicionando en el sartén la cerveza. Quique, yo veo que la chuletica ya tiene un proceso. ¿Qué le habías hecho? Una precocción le hice para ir al salpimente para que recogiera sus jugos, sus sabores, estuvieran ahí. Y en el momento ya de servirlo con la cerveza estuviera bien rico todo. Listo. La mostaza. Tenemos entonces cerveza. Sí, la cerveza puede ser cualquier tipo de cerveza, puede ser oscura, amarilla, cerveza live, lo que tú quieras. Muy chéveres en el mercado. Doble IPA, IPA, puede ser artesanal, ya dependiendo que ustedes tienen que tener en cuenta, que si ya tienen un sabor de una cerveza oscura, les va a dar ya un sabor muy, muy marcado, muy amargo de pronto. Que es lo que estamos buscando acá en esta preparación, Cari, que se integre ese sabor de la cebada, se evapore las notas alcohólicas y se incorpore con la mostaza y la miel que te la vas a estar adicionando. Que yo creo, Kike, que pues en general la carne de cerdo y el pollo van muy bien como con esos sabores agridulces. Sí, señora. Entonces la propuesta de tener ahí como la miel, la mostaza y adicionalmente la cerveza va a ser pues como un diferencial muy, muy chévere para esas chuletas. Sí, te estaba contando. Esto no, pues la receta, la carne la pueden reemplazar también por pierna de cerdo, lomo de cerdo, cualquier tipo de carne de cerdo tranquilamente para poder realizar. Es como tú decías, es un matrimonio perfecto que hay entre el pollo y las salsas agridulces y lo mismo el cerdo y las salsas agridulces. Sí, porque vemos que, por ejemplo, el pescado va muy bien como con las, como con salsas especiadas. Sí, con una tártara. Sí, y por ejemplo, la res va como muy bien con salsas como de pronto con el sabor de los champiñones, del vino, del queso. Una de miglas, salsas oscuras a base de vino tinto. Bueno, yo ahí por el olor intuyo que lo que echaste fue comino. Sí, una pizquita. ¿Qué es lo que es una pizquita? Muchas veces en los restaurantes son las recetas, les dicen una pizca. Una pizca es lo que yo alcance a coger con los dos dedos. Con los dos dedos, un pellizquito, esto sería una pizca, lo cual yo le adicionaría como tal a la receta. Listo, cuando llegan una pizca de sal, una pizca de comino, una pizca de orégano, una pizca de cualquier tipo de estos ingredientes secos, es que les están diciendo eso, lo que yo alcanza a coger pellizcando apenas el producto. Y el chef Kiki ahorita cuando estábamos organizando el mise en place, pues claro, el comino siempre es muy aromático, entonces me dijo una recomendación muy valiosa para todos los veganos y los vegetarianos, que de pronto apenas están incursionando pues como en todo este tema y quieren sentir ese saborcito como de la carne. Entonces es muy rico que se acostumbren a aromatizar con el comino, que da como ese recuerdo de que estamos comiendo carne, ¿cierto? Exacto, perfecto. Listo, que me resalta ese sabor umami de las preparaciones cuando yo utilizo el comino, ¿listo? Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? La salsa que ya tienes tú ahí previamente. Oh Dios, estoy haciendo regueros. La vamos a adicionar acá y ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos estos jugos que me está soltando la carne de cerdo, lo vamos a ¿qué? A recuperar con esto. Entonces me voy de una para allá. De una para acá. Listo Kiki, que vea qué buen trabajo en equipo. Excelente. Listo, y yo veo entonces que la salsa pues no esperamos a que cogiera como mucho cuerpo, sino que así más bien muy fluida la incorporamos. Exacto, porque el cuerpo ya lo va a coger, es directamente acá con la carne y la carne lo que va a hacer es absorber esos sabores de la miel mostaza. Esto de pronto también lo pueden hacer con una pechuga de pollo, un día que quieran ver un partido de fútbol o estar en familia. En navidad, en navidad, en el 16, el sábado, que ya empiezan las novenas, hacer unas alitas de pollo. O unas costillitas. O unas costillas también. Bien, bañadas en esta salsa les quedan extremadamente deliciosas. Es una salsa sencilla, fácil de hacer. Yo prefiero y les aconsejo, utilicen cervezas claras, no oscuras porque le cambiarían mucho. Son muy amargas. Son amargas y le cambiarían mucho la tonalidad de color a la miel mostaza, que es lo que yo necesito. Bueno, perfecto. Y es que recordemos que la carne de cerdo pues tuvo como que muy mala reputación en cierta época. Ya después se encargaron como de sacarla de nuevo de esa oscuridad en la que estaba porque decían que los cerdos eran muy mal alimentados, que eso era lo que llevamos a nuestro cuerpo y vemos, Kike, que yo creo que los que hemos tenido oportunidad de estar en lugares donde están estos cerdos para consumo humano son lugares sumamente limpios y sumamente especializados. O sea, tienen el lugar para las salitas de parto, tienen el lugar donde ellos están de pronto cuando están enfermos, aislados. O sea, es algo muy, muy chévere. Entonces, de verdad que no hay por qué temerle tanto a la carne de cerdo. En estos días salió un estudio que decía pues que el chicharrón era la maravilla. Yo tampoco creo pues que sea más mejor alimento que de pronto las frutas y las verduras, pero creo que debe haber un balance y indiscutiblemente la consumimos mucho aquí en esta región. Y qué rico que lo hagamos sin temor porque es una muy buena proteína al alcance de todos y que no va a representar ningún riesgo. Pues de pronto para las personas que tienen riesgo es para las personas que tienen enfermedades autoinmunes o que son muy alérgicas porque el cerdo sí tiene histamina. Listo, chef. ¿Cómo vamos entonces? Vamos muy bien. Vamos a esperar dos minuticos que termine de estar la chuleta, que esté bien bañadita. Y al igual que el pollo, el cerdo no tiene término. Eso es bien, bien, bien. Bien cocido, bien cocido. Ay, ¿cómo sé yo el término? Pues si tengo un termómetro 65 grados centígrados, sino cuando yo veo que ya están doraditos. Pues técnicamente se llama una reacción de mediar, pero ya cuando está dorado por ambas caras y tiene una buena temperatura y yo veo que ya tiene una buena consistencia la carne, que no se me dola ni nada, es el momento en que ya estuvo. Bueno, Quique, entra el profe Quique aquí a ser protagonista. Nos has dicho dos cosas, el sabor umami y la reacción de mediar. Rápidamente, mientras que vamos así haciendo procesitos en la cocina, contanos en qué consisten esos dos conceptos que yo sé que nos van a ayudar a descrestar a nuestros invitados. Bueno, la reacción de mediar es cuando los azúcares presentes o los carbohidratos presentes en alguna de las proteínas o las matrices alimentarias, en el caso de acá de la carne, se empiezan a caramelizar y cambian a un color dorado, ¿listo? Nos pasa con las arepas, nos pasa con las tortillas, con alimentos que tengan mucho, mucho almidón o carbohidratos. Entonces, la carne por sí, naturalmente, también tiene un porcentaje de almidón. Sí, porque la gente también tiene la creencia de que es solo proteína, pero resulta que sí, Quique, lo que más sobresale en la carne es la proteína, pero también son alimentos ricos en grasa y en carbohidratos. Entonces, ahora sí, Quique, seguí con la clase que te interrumpí. Bueno, y el sabor umami, nosotros, nuestra lengua percibe cinco sabores, amargo, salado, dulce, ácido. Y el umami es el sabor indescriptible que lo incita a que quiero seguir comiendo, quiero seguir comiendo. Y por lo general, lo traen naturalmente las carnes o las algas, que es de ahí donde sacan la salsa de soya. Y por eso, cuando comemos nosotros aquí el arroz oriental, sazonado con salsa de soya, queremos seguir comiendo y seguir comiendo y seguir comiendo. Como, uy, qué delicioso, es ese sabor umami. Y ese sabor umami lo están tratando como de tener muchos alimentos industrializados y por eso es que inexplicablemente muchas veces seguimos y seguimos comiendo, pero ojo que el chef Quique fue clave, nos dio los datos precisos que necesitamos para no dejarnos engañar. Y es que la carne y las algas son protagonistas y lo tienen solitas. Ya los demás alimentos, que generalmente son cosas de paquete, pues lo traen artificialmente y no es tan bueno para la salud. Que es un ingrediente que se llama glutamato monosórico. Acá ya la ensalada le estoy haciendo un baño de vinagre balsámico. Bueno, entonces rápidamente voy a enumerar. Fue una cama de mezclun. Sí, o en este caso las dos jugas de lechuga que les pedí, pueden ponerla ahí debajo. Listo, igual, por ejemplo, ahora tenemos mucha variedad de vegetales verdes de hoja que podemos recurrir a ellos, pero a mí particularmente me encanta si utilizamos el repollo o la tradicional lechuga batavia, que es la que toda la vida habíamos tenido acá como a disposición y la hemos ido como dejando a un ladito y también se ve muy bonita y sabe muy rico, tiene una crocancia perfecta. También utilizamos entonces arvejas y maicitos, tomates que le van muy bien en esta temporada como por el color a nuestras recetas. Veo que utilizaste unos brotes que para mí son la sensación porque uno siempre queda súper bien, muy sofisticado cuando presenta los platos con esos brotecitos. Incluso en estos días fui a un almacén y encontré unos brotes a muy buen precio. Buen precio es menos de 3 mil pesos. A muy buen precio. Sí, señor. Y hasta los huevos les pongo esos brotes y eso queda divino. Entonces ahí tienen un dato importante para que ustedes también lo repliquen, como todo lo que hacemos aquí en Alacarta. Chef, ¿cómo nos quedó entonces? ¿Con qué coronaste? ¿Con balsámico? Sí, el vinagre balsámico, muchas veces yo hago una reducción de vinagre balsámico, como el arroz. Dos partes de vinagre balsámico por una de azúcar, dejo que se reduzca para que ya quede como más espeso y baje un poco la acidez del vinagre balsámico, pero también lo pueden usar sin la reducción. No hay ningún problema. O con limoncito o con la vinagreta que ustedes tengan a la mano, pero vea, prueben esto porque de verdad que está delicioso. Esto huele muy, muy rico. Y el agradecimiento pues al Chef Quique porque siempre, siempre hace presencia con unas recetas que nos ayudan a quedar bien. Esperamos que les guste, que la repliquen, que nos cuenten por redes sociales. Y por supuesto, no se vayan a mover. Venimos a un corte pequeño, pero siguen más aquí con mi parque de Telemedellín. ¡Gracias!